¡Ja! ¡Uh, yeah! ¡Ja, ja, ja, ja! Tú sabes quién llegó a usted ¡Ni qué hay birí! ¡A lo loco! ¡A lo loco! ¡Atención! Solo se admiten loco ¡A lo loco! ¡A lo loco! ¡Arriba la fiesta! ¡A lo loco! Aquí me tienes otra vez para cantarte Todo este año nada más que hice extrañarte Traigo mi cumple, mi disfraz, pa' enamorarte Con todo mi corazón Cuando el autor nos puso el tipo por delante Te dije, pilla, que del pueblo va a callarme Verás tu locura cuando vengas pa' escucharme Te concluyo del todo Pero no tengo intención de moquearte Tan solo quiero una sonrisa regalarte Y que a mi pueblo me inspiró por no le falte Aquí está tu patrón Y con el nombre que me ha buscado para este año Venía a cantar Ahora todo el pueblo va preguntando ¿De la gente de qué irán? Pero yo vengo representando Un tipo que es muy de aquí Porque yo soy tan de los barrios Que San Isidro me llaman a mí Adiós Rosario, adiós Colores Adiós Anillo, ¿qué tal la cuna? Me voy pa' la romería Con toda mi gente, el sol y la luna Adiós Rosario, adiós Colores Adiós Anillo, ¿qué tal la cuna? Me voy pa' la romería Con toda mi gente, el sol y la luna El día amaneció En el cielo ni una nube Nada más salir En la plaza de este tuve Se acercó Manolo Para pedirme trabajo No soy San Pancracio Y lo mandé pa'l carajo Ay, perdón, no puedo Te sirva la rota Porque se me enfada Toda mi devota Este año no digo Ni una picardía Aunque me lo pille Con la puerta a la sacristía Porque en estos carnavales Déjate de tontería Armar tiempo buena cara Nos vamos de romería Porque en estos carnavales Déjate de tontería Armar tiempo buena cara Nos vamos de romería Nos vamos de romería Nos vamos de romería Armar, 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 armar Armar, 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 armar ¡Vamos! Un, dos, tres, un... ¡Vamos! ¡Añuelos! ¡Añuelos! Un, dos, tres, un... ¡Añuelos! Un vuelo estampado en tu cuello ¡Qué volo que da! me dice su madre ajena a su dolor con gafas negra de diseño tapa el golpe certero de que digo yo a ti te quiero junto a la edad escucha niña lo que te digo ese gacho es muy violento pero tu nunca tape tu rabia ni compañuelo ni juramento mi gafas negra mi niña mi masombrero el maquillaje no borra de ese tormento no es por la lucha de mael ni tu derecho por un falso yo te quiero batalla fuerte mi heroína y luchadora y grita el viento te denuncio y a la hora ya no más muerte mi mujer que viva tu libertad ¡Gracias! 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 ¡Viva! ¡Va por ti, gordo! ¡Muchas ganas de verlo! ¡Viero! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! Con el mayor de los respetos. No sé a dónde estamos llegando, ni qué es lo que estamos buscando, ni el rumbo que está tomando mi carnaval. Y este lo entiendo. No sé a dónde estamos llegando, ni qué es lo que estamos buscando, ni qué es lo que estamos buscando. No sé cantarle con respeto una bella copla, que diga soy de los barrios o de Aresida, en la Dio o en la Lidia. Por eso basta ya de tanto peloteo, y no te vendas por finales ni por premio, y sea un orgullo de tu gente y tu ciudad. Y tiri, tiri, tita, que es tu carnaval. ¡No le llamo! ¡Bien! 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 ¡Gracias! A los de Tachirigotas van diciendo algunos malajes Dicen que estamos gorditos y a mí es que me da coraje Yo siempre me estoy cuidando, yo siempre estoy a dieta Pero pasó tanta hambre que había un manal de mojo galleta Desde chico yo era una ruina, pues comía como una lima Me encantaban los carnavales, sobre todo las tagastinas Tracuto al gimnasio, a ver si así me ponía delgado Perdí tres kilos, después catorce recuperado El chavalito me dio una dieta y hasta me puso un traje que da calambre Y le digan notas por medio dieta, porque con una me quedo con hambre Aquí está tu sal y sidra siempre con el palo tieso Toca que esto no es madera, esto es de carne y hueso Este año mi ayuntamiento ha tenido una idea puntera Creando un mago de cremento con la caca de las aceras Y está todo el pueblo entero recogiendo ya sus caquitas Pero el que viene de arrea, como cojones la quita Mi rosario que ya es muy lista, al alcalde le dio la vista Ha creado un mango en mi casa, pa' pillar que vean la casa Analizan todas y sacan pronto sus conclusiones Si el perro es pipo, si está treñido y que es lo que come Si tiene dueña, si es guagua fea y donde vive, te lo dice con la mierda El otro día me tiró un peo y me dijo un guardia Plaza la iglesia, número uno, primero izquierda Aquí está tu sal y sidra siempre con el palo tieso Toca que esto no es madera, esto es de carne y hueso Quieto, quieto ¡Bravo! ¡Y dale! ¡Alegría de verlo a todos! ¡Bien Raúl, bien! ¡Señores, que nos vamos de romería! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos a disfrutarla! ¡Que nos vamos de romería! ¡Vámonos ya! ¡Señores, nos vamos de romería! ¡Vámonos! ¡Vámonos, nos vamos! ¡Vos estáis todos invitados, eh! ¡Vamos! ¡Vamos a disfrutar, señores! ¡Disfrutamos! ¡Vámonos! 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 ¡Qué me esperan! ¡Y tú! Salgo yo primero, después van los caballos, después van las carretas junto con los romeros. Así vamos todo organizado y llegamos pronto a los merenderos. Lo malo es que los romeros se juntan con caballos y en medio las carretas. La gente empieza con las copitas y los guardias se vuelven majareta. Juntamos caballos con carretas, juntamos carretas con romeros. Aquí todo el mundo que se junta y yo solito con el bollero. Así que para el año que viene juntamos al bollero, juntamos a los romeros, juntamos a los caballos. Que yo me junto con las carretas y no vuelvo hasta el 15 de mayo en la feria. Camina la caravana y ya está Romero sudando. ¡Hola, alcalde! Ya está Romero sudando, camina la caravana y el pobre se va asfixiando. Y en la cuesta de moral, ya se respira el cansancio. Ya se respira el cansancio. Y entre medio de gentillo va haciendo ají con los brazos. Y le digo al de los bueyes, ¡Una niña más de pasión! Y en la parada el frenazo, y este besaba la salve, se acercó Jorge Romero, y en mis brazos se ha dormido mi pequeño rociero. ¡Ajá, chico! Las cuatro de la tarde salimos ya pa' la romería. El Isidro se alegra, está disfrutando que hoy es un día. El almuerzo termina y en el frenazo ya no se cabe. Los romeros ya empiezan con los bifites y los baila. El Isidro aparece, cruza carreta, Romero baila. No ponen sevillanas y reggaetón y musica. El Isidro se va a bailar con todos, no hay quien lo pare. El Isidro ha venido pa' divertirse, le gusta el baile. El Isidro baila, el Isidro ríe, el Isidro con ella mueve el cuerpo y que todos miren. El Isidro baila, no le para nadie. El Isidro quiere mover el cuerpo. ¡Hasta luego, hasta luego, hasta luego! ¡Pan y protesta a esas niñas que en la noche, a los trastornos se ponen a mear. Ponen la braga a la altura de las rodillas y se ponen en cuclillas con cara a felicidad. Y es que con eso han perdido la vergüenza, se está perdiendo el respeto y la dignidad. Allí protesto y quisiera denunciarlo porque a mí me va a dar algo y la hermandad ya está a contar. Que no me digan que no está feo ver a la luna en su culo reflejar. Que no me digan que no está feo ver los pelitos del chocito por detrás. Que no me digan que es horroroso ver a la amiga vigilando a los borrachos que se quieren acercar. ¿Y esto qué mera? ¿Y esto qué mera? Por eso yo que va a mirar que no es de piedra, ya va. Y además, es que lo voy a denunciar porque es una porquería como se han puesto las noches de romería. Ha llegado la misa y el olor del incienso me embriaga la brisa un aroma celestial Esto no es incienso Ya me estoy mareando Esto es lo que yo pienso Esto es hierba de rubá ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Olé, olé, 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 olé! No me apetece, de noche cuando ya estamos llegando, y en la iglesia a punto de llegar, vaya poquito de llegar, otra vez no puede ser, comiendo esta otra vez, y como siga comiendo, algo malo va a padecer. Y si lo barrigón no puede caminar, comiendo cicharrones como un somán, y si lo barrigón no puede caminar, comiendo cicharrones como un somán, y cicharrones, se va a cagar. ¡Cuál es la mejor! Y se termina el día de romería, te pido que me acompañe a la idomía. Levántate mañana tempranito y en la plaza me recoges, va a ser el cabinito. Y camina, camina, camina conmigo, agárrate a mi mano y al son del bollero. Camina paso lento, mi buen amigo, junto con las carretas, caballo y romero. Vente de romería, de brosa y de día, con esta alegría de estar disfrutando de esta alcanabía. Porque en mi camino disfruto contigo cantando y bailando. Yo, contigo el camino, lo haré despacio, quiero vivir el momento contigo a mi ladito. Quiero perderme en el camino y que nadie me cuente sus penas. Que hoy es día de alegría, yo contigo, yo contigo, en mi romería. ¡En mi romería! 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 ¡En mi romería!